¡Suscríbete! Nos asustamos, nos asustamos, nos asustamos. Sí, nos asustamos, yo estaba asustado de verdad, yo dije, nos van a ver, nos matan. O sea, bajamos y nos matan, yo me acuerdo que bajamos de los cuatro juntos. ¡Nate! ¡Nate! Fue otro día, fue otro día eso. Pero Nate dio la cara, Nate fue y dijo, yo bajo. Esto fue un lapso de una semana. El lunes de una semana, o sea, el domingo anterior la tipa llamó y dijo, chicos, soy la vecina de abajo, por favor, me están mojando el balcón, mírenla por la ventana, está todo mojado, no ocupe el aire y la cuestión, arréglenlo. Le dije a Felipe, los de los Z, y no, ¿qué le decían? No respondían parece. No me acuerdo ya, ¿pero le arreglaron eso al final? No, 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 no. Creo que no. Pero nos mandaban mensajes y no le decían nada. No, no lo arreglaron nunca. Hacía un frío de la concha de tu madre, porque hacía frío, ¿no? Hacía frío. Se ve más que la mierda, man. Nate se quejaba, nosotros también nos quejamos, pasábamos frío hard, y lo prendíamos un rato. Igual nos pasamos de confianza. Nos pasamos, se nos quedó prendida toda la noche, nos pasamos, pedimos perdón. Todo el día y toda la noche. Y la señora, pilchadísima el día siguiente. Sabes que te dije otra vez, toda la noche prendido, está todo inundado, no pude dormir por el ruido. No sé qué ruido era, ¿verdad? Ese pelado asqueroso me cobro 50 dólares por un saludo a mi primo y el desubicado dijo otro nombre. Y nada, después pasó de nuevo que le vendimos una hora. Bueno, igual, nada, pero igual, vamos a ser sincero. O sea, estaba lo del aire, lo del aire, y el Raki se pasaba con el aire. ¿Qué pasaba? No, 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 no. Si, paramos igual. Si, pero cuando ya, cuando ya nos... No, yo me pasaba con el aire en la pieza. No, yo me pasaba con el aire en la pieza. Dos veces. Yo me acuerdo que el Sony entraba en la pieza. No, pero el de la pieza de igual, porque no hacían nada. No pasaban con eso. Yo dormía con el aire prendido, Sony entraba y decía, para esa mierda, es un calor. Sí, pero tenía el aire como si estuvieran a 40 grados. Un asco. No podía dormir. Igual, yo no dormía en esa habitación, pasa que bueno, a veces... Un compañero, un sujeto, un compañero de habitación. Yo le decía a Sony, le decía con Meli, no va a pasar nada, tranqui, puedes dormir acá. Esa fake news. O sea, quería que tragui el espectador. Ok, vamos a ser sincero, yo le conté esta historia. ¿Quería un espectador? ¿Entiendes? Gente, cada vez que venía Meli en la casa... Lo voy a contar, tranqui. Cada vez que venía Meli en la casa... No, pero no voy a contar nada igual, tranqui. Cada vez que venía Meli en la casa, yo dormía con Frostrate, dormimos los dos en la misma habitación. Obviamente, que Meli no se iba a dormir a otra parte. Se iba a dormir con Frostrate, en la misma cama, obviamente. Y yo, como respetaba a mi compañero, digo, bueno, Frostrate, nada. Si viene Meli, yo me voy a dormir con Raki, no te preocupes. No, te puedes quedar, no sé qué. ¿Qué me va a quedar? ¿De qué estabas hablando, boludo? Estabas buscando excusas para dormir conmigo. No, no va a pasar nada, me dice. Pero me da igual si pasa o no pasa. No voy a dormir ahí, ¿entendés? O sea, es que tú barajas las chances. No hay chances de que no pases. Se vienen una vez cada dos semanas. O sea, no hay... Pase o no pase, yo no voy a dormir ahí, ¿entendés? Obviamente que sí pasaba, pero en el momento que estaba Sony ahí, consciente, no va a pasar. Pero no me va a ganar hablar, no me va a ganar hablar porque... Ay, es que lo digo, es que lo digo. Pero eso fue en otro momento, po. Eso fue en el momento cuando... No, Meli, pero yo estoy viendo... Obvio que no cogen 24-7. Yo todavía estoy traumado. Pero que a mí me da igual, ¿entendés? Que no está bueno. O sea, que no está bueno que, tipo, que vos estés ahí con tu novia y tengas un sujeto ahí al lado, tipo, que no pinta nada. Durmiendo. Que miraba a tu lado, sí. Por más que no hagan nada, que solo hablen, no me pinta. No pinta, no pinta, no está bueno. No está bueno. Si tú estuvieras con tu mina también haría lo mismo, obvio, obvio. Con vos fue diferente, Ray, que se fue... Fue lo mismo, dormíamos al lado. O sea, le dije traumado. Man, eh... Frustre, si fuera al revés, yo te diría, che, te podés quedar. No, tomatela. Sí, sí, yo al Sony en el mercado, literal... Bueno, el Sony estaba jugando abajo, yo le dejaba el colchón afuera. O sea, ni siquiera le preguntaba. Pero por más que... No, pero yo te digo, por más que no pase nada, por más que no pase nada, no está bueno que yo esté con mi novia o que vos estés con tu novia y tengas un tipo al lado. No está bueno. Por más que no pase nada. No está bueno. Situación incómoda. No, eso, Nicky, yo me acuerdo que en el mercado me decían, no, déjame el colchón afuera del tiro. Sí, igual. Igual me pillaste en un... Situación incómoda. No, te pasaste. Esa fue épica. Estaba una fiesta electrónica del siguiente nivel. Pero no era la fiesta electrónica, sino que la muchacha se estaba pasando. No podés gritar así. No podés gritar así. Así no podés gritar. Eh, me dejaste como un dios del sexo. Pero... Ok, saco nombres. Ok. ¿Qué dijo? No, no, ok. Arroa. Loquita. No me vayas a hablar, loquita. No me vayas a hablar, loquita, güey. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Lo entendí? Puso a roba, loquita. El rato, asqueroso, güey. Qué serpazo. Era tu única novia, güey. Todos saben, güey. Esa güey, es verdad. ¿Qué pasada? ¿Se ganaban con nueve puntos? No, nos cagaban menchando igual. No, ni en pedo. No, no jugaba más ahí ni cagando. Con Sonic no jugaba. John no hiciste jugar ni cagando. Este güey estaba chato. Este güey se quería puro ir. Pero que da igual que llegó, terminó la LDP y a los tres días llegaron a nosotros tres, tal cual, ¿cómo están? Me acuerdo que perfectamente me dijo. Pará. Porque yo no esperaba que me metían. Yo no esperaba. Llega esta persona. ¿Se puede decir igual? ¿Sí, no? Sí, sí. Llega a Kevo. Ah, sí. Llega a Kevo. Un día raro, extraño. Así, pum. Llega a Kevo. Pum. Se pone tranquilo. Primero. Toca la puerta. Y me dice. Nunca nos toca la puerta. Ta, 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 ta. So, what the fuck. Nosotros pensamos que era la vecina. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. Aquí nos morimos. Aquí nos morimos. Y me acuerdo que hijo van llegó y dijo, no, tengo que hablar, no sé qué. Dije, bueno, va a ser una charla general. Tuki, no sé qué. Yo estaba sentado en el sillón. No sé dónde estaba Froster. Estaba ahí en el living. O en la PC. Y Racky también. Y me dice. Sonny, tengo que hablar con vos. Al privado. Dije, ya está. ¿Qué tienen que hablar conmigo al privado? Me van a acabar hinchando. No lo tengo. Es que en esos tiempos estábamos viendo el tema de los pasajes y esa mierda. Y dije, ya, bueno, van a ver los pasajes. La plata. No, la plata, la plata. Claro, pero conmigo. Claro, pero conmigo. No pagaban como 5 meses más o menos. No, bueno, a ustedes. Pero a mí, a mí me habían pagado. Es que tú cobrabas como un 2% de lo que cobramos nosotros. Bueno. Qué dirás. Cobraban un 4% más, rata de mierda. Yo era el jugador más pagado de la LDP argentina. Yo se me acabó la plata la semana más o menos. Llegó mi hijo eso. Y dije, ya está. Yo ya sé que me van a hinchar. Porque querés hablar privado conmigo, ya sé que me quieren hinchar. Y después, no sé quién fue, Froster y Racky dijo, bueno, pero no puedes hablar con todos juntos de una. El que era esperable, que te hincharan a ti. O sea, no te has sentido como uno por uno. O sea, somos realistas. Era el mar. Yo sinceramente, en ese periodo, pensaba que me iban a hinchar a mí y a Frosstrike. Los únicos. No, ya Lukito no pensaba. Yo pensaba porque bueno, al final... Fue una mala fecha, fue un mal día. No, fue un mal día porque... Era el mejor del equipo. Era el mejor del equipo. Es que ese final no hicimos solo uno. Y ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a ser sincero. A Racky nunca pensé que lo iban a echar. Pero no porque... Porque era un asco. De jugador era un asco. De jugador era un asco. Pero era como... Más o menos lo tenían como si fuera una superestrella. El fracate me tenía en el fondo de pantalla del celular. Y decía, acá te tengo, Dios. Claro, lo tenían como si fuera una superestrella. ¿Facate lo sabía? ¿No? ¿Fuimos de austral la cocina con qué vos? Bueno, muchacho. Esto fue otra movida. Decidimos con la organización que no queremos que sigan ninguno de los tres. Para el 2021. Para el 2021, me acuerdo. Gracias a Dios, weón. ¿2021? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, weón. No, 2000... Estoy flipando. No. Sí, 2021. 2021. A nosotros tres lo habían sacado nada más. Después los otros estaban safe. No, no, no. Igual Beto me... Beto me contó algo. Yo no lo puedo decir. No, cuento. Por acá por generarlo, tío. Ok. Bueno, ¿cómo por general? ¿Por dónde? Ahí está, lo dije. Ok, cambio escena. Cambio escena, eh. Ok. Ok, ok, a ver. Pará, pará. Ahí lo dije general. ¡No! Esto lo dijo Beto. Lo dijo Beto. Que es lo que él quería. Beto... ¿Quiénes son? ¿A quiénes? No, se me cae. ¿A quiénes? Ok, se rompe una amistad. Decín nombres porque yo no sé. No, se rompe una amistad. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes son esos dos? Abro, abro, abro. Ustedes dos, por. Ah. Ok, Beto. Beto. Bloqueado. Llámelo, llámelo. Llámelo, llámelo. No, y el último mensaje que tengo es Yo también, guatón. Te amo. Bueno, pero da igual. Tampoco es que pasar un tipo... O sea. En el split de la IP, no sé. Es una puta mierda. Tampoco es como que... Nos sacó una desieta, guau, así como que... Claro, claro. Como que... Con Racky lo que nos focuseamos fue como... ¿Nos van a pagar? Porque nos daban como cinco meses. Sí, sí, sí. Y yo y Racky estamos como... Estamos como re angustiados. Yo en el momento como que no... No, onda. Ni, ni, ni realicé que me hayan sacado. Lo primero que le pregunté... ¿Y cuándo... ¿Para cuándo los pasajes? Fue lo primero que le pregunté, guau. O sea, igual. Yo lo que estaba preocupado era... Porque en un momento de mi cabeza... No, en un momento de mi cabeza era... Pensé como... Bueno. Me van a sacar, pero no me dijeron que me van a... Van a romper el contrato, ¿no? No me dijeron nada. Uff. Y fue como... Bueno. Me van a dejar AFK, como me dejaron AFK. Y no me dejaron irme a ningún lado. Me dejaron AFK, pero el tema es... ¿Me van a seguir pagando? Por más que no juegue. Y obviamente que me siguieron pagando. Obviamente que gané plata de free. Obviamente que a mí no. Pero... Mi preocupación era que no juegue... Y que no me paguen. Es como estar en pija, literalmente. Sí, sí, sí. A mí me hicieron mierda. No, yo... Por suerte, yo. Mi caso. Yo estoy bien. No, no. A mí me amarraron hard. Me hicieron mierda. O sea... A mí me arruinaron. Ahí están redistribuyendo. O sea, igual me pagaban 200 dólares. Así que tampoco como que pasaba tanto. ¿Hola, hola? ¿Se cayó el Discord o no? ¿Hola, hola? ¿Se me escucha a mí? Sí, sí, sí. Nos hackearon parece o no... Ahí está, ahí está. No, eh. Borré los mensajes. Borré los mensajes. Borré los mensajes. No están hackeando. Son unas 12. Yo debería ir a comer, eh. Es verdad. Llegó hasta acá IRL Trinidad. Bueno, gente. Cuando hacemos un IRL Trinidad en pedo. Sus traguitos. Cuando quiera, hermano. Cuando quiera. Sus traguitos. Igual, juegue la noche. Juegue la noche. Viernes y sábado también. Pero como ustedes creen. Ok, ok. Ok. ¿Nos coordenamos mis panas? Eh, viernes... O sea, cualquiera de estos tres días menos mañana. El viernes o el sábado. Vale, dale. IRL traguitos. Me sirve. Dale. Humilde. Me sirve. Total, nadie nos puede bañar ya. No pasa nada. Sí, sí, sí. Ahora contamos todo. Eh, nos ponemos pedo y contamos todo. Ah, sí. Yo solo todo. Sí, sí, se puede. Eh, Luguita. Se revivió toda la pantalla en los lentes. Me tenía un poco nervioso. Vi ahí un color piel. Me puse nervioso. Bueno, yo voy, chicos. Estamos hablando, gente. Sony, deja tu Instagram. Deja tu Instagram. Eh, Racky, Lola en Instagram. Eh, Racky, Lola en Instagram. Racky, sé mi Instagram. Así van a llegar a los 10k, hermano. Claro, claro. Ok, síganos en Instagram, por favor. Para más sponsors. Síganos en Instagram. Necesitamos que SonyQ llegue a los 10k para sponsors de Slot. Quiero llegar a los 10k en un momento. Sí, pero manda de SonyQui. Mándale SonyQui. Soy un asco, soy un asco. Sí, literalmente soy un asco. ¿Mándale SonyQui? No necesito llegar a los 10k. ¿Mándalo tú, bajero? Ok, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, síganos en peladito. Síganos en peladito para que gane trabajo. Eh, streamer de Slot. ¿Te consigue streamer de Slot? ¿Te consigue streamer de Slot? Sí, sí. Ok. Mira la foto que tiene SonyQui. Se me gusta con la peluca, güey. Ahí sería, güey. Espéralo. No pasa nada. Está en épicas. Está en mina, está en mina, güey. Hace más 10k de LoL. Siente acá. Te gusta ver LoL. Dale, gente. Sigan en Instagram, por favor. Igual me falta un montón para los 10k. 3k. ¿Cuánto está ahí? Uh, hermano, hermano. Te estoy acá, güey. Hay 4k del chat, güey. Dale, tranqui. Yo te estaba hablando con Jaime esto. No sé por qué. ¿Con Jaime? Sí, porque entré su streamer y me dijo, no sé qué, cómo estás... Me empezó la de Instagram y yo le digo, no, me gustaría llegar a los 10k. Por lo menos para el swipe up, ¿ves esa mierda, viste? Qué importante. Me dijo, no, se me hace imposible subir un par de seguidores, no sé qué. Y me empezó a decir, no, pero man, si vos tenés amigos con muchos seguidores, como Racky, Frosty, ¿por qué no me pedís que te hagan una story y eso? Y yo digo, no, pero... No, igual podemos hacerlo. O sea... 50 dólares. Raldobar, ¿te das cuenta que sos un arco de mierda, güey? Tienes como 40k en Instagram, boludo. Así... Rompeto unos seguidores. Mal, yo a Racky le decía, etiquétame. Ah, qué paja, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me decía? ¿Qué mentiroso? ¿Qué mentiroso? No voy a decirle el nombre de quien decía que no etiqueta. Otra persona, ok, lo digo. No, el que pedía que lo etiqueten. Ah, Uni. Yo nunca pedí nada, pero... No, no, otra persona. ¿Ahora estaría bueno? ¿Quién? Meli. No, Filop. Ay, no, Filop se pasaba. Filop decía, etiquétame la historia, por favor. No, le suplicaba. A Brisa le decía, a Brisa, por favor, te lo suplico. Bueno, ya saben, gente, Racky, una historia, hermano, tú sabes. Ok, ok, hermano, ahí hacemos una historia. Vamos, gente, se me cuidan. Nos vemos. Nos vemos, papá. Nos vemos, gente. Una foto, una foto, una foto para Twitter. Una foto para Twitter. Una foto para Twitter. Bueno, es re estúpido, los tres la misma, un poco, un cambio. Ah, sí. Ok, ok, cambie, cambie, cambie. Jajaja. 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 Ok, va, de vuelta. Ok. ¿Sacaron? ¿Estamos? Ya sacaron, supongo. ¿Estamos llaro? Ya. Nos vemos, gente. chupi . Chao chao. 1, 2